Llegó el momento que nadie esperaba, pero que todos sabían que iba a pasar. Me voy a pintar el cabello. La verdad, sí soy fan del rosa y sí me gusta mucho cómo se me ve. Sin embargo, no sé, la verdad tengo ganas de pintármelo y ya. Creo que por mucho tiempo, como que todo el año pasado me la pasé no pintándomelo y convenciéndome a mí misma de que me iba a dejar crecer mi cabello, que me iba a crecer natural, bla, bla, bla. Al final me lo terminé cortando, al final terminé haciendo la misma historia, me lo terminé pintando. Además, hay algunas cosas de mi cabello que ahorita no me gustan, que también creo que quiero aprovechar para arreglar. Entonces voy a intentar esta vez tomarme mucho mi tiempo, no tengo prisa y va a ser mucho más fácil. Este es mi cabello. Quiero que se enfoque atrás. Guau, ya lo tengo largo. Está todo este hoyo negro que yo sé que yo no veo, pero que me vuelve loca cuando alguien me toma fotos porque me molesta mucho. Entonces quiero arreglar este hoyo, me quiero pintar la raíz y quiero aprovechar para pintármelo naranja. Así que ya llegó el momento, voy a ir a comprar todos los materiales que necesito, solamente que estoy un poco indecisa con qué tipo de naranja lo quiero, así que en la tienda voy a decidir. Por cierto, me estoy muriendo de calor, ¿qué pedo con esto? Si escuchan ruido, he salido talado bañándose. Ya compré las cositas, vamos a enseñarles lo que compré. Primero me compré unas callitas desmaquillantes porque las necesitaba. Compré tres bolsitas de decolorante por si acaso, la verdad espero no utilizar las tres, utilizar una o dos. Y compré dos peróxidos volumen 10 porque no me quiero quedar pelona. Y una volumen 20 que este lo voy a utilizar para la raíz y para todas esas partes que tengo muy oscuras. Y vamos a empezar. Primero me voy a cambiar la blusa y me voy a poner algo que pueda manchar y no tenga pedos con eso. Solo tengo esta mini brochita, pero me ha funcionado otras veces, entonces aquí sigue. Ah, y no les enseñé los tintes. Estos son los que elegí. Yo estaba buscando otro color de esta marca, pero no lo encontré, entonces esperemos que sí funcione bien. Es el 641 de Garnier. Por cierto, aquí tengo un par de guantes que yo hace años, neta estaba bien loca. Sí, Dorothee. Estaba bien loca y me decoloraba el pelo sin guantes, o sea, ustedes creen, no puede ser. O sea, neta me odiaba yo creo. Voy a sacar a la Dorothee y voy a ir a ver. Ven. ¿Sí? Ay, pobrecita. Corre. Ok, en el momento vamos así. La verdad creo que estoy en un... Uy, una mosca. Creo que estoy en un buen momento para lavarme el cabellito sin que se me queme, entonces voy a ir a lavármelo y ahorita vengo y vamos a ver dónde estamos. Si necesitamos hacer una segunda vuelta como de la raíz o qué. Que espero que no. Entonces vengo. Hola, ya regresé y estoy feliz. Creo que sí va a hacer falta retocar algunas partes de aquí arriba, sobre todo como algunos espacios a los que no alcancé como a llegar porque pues no me veo. Por ejemplo, aquí me quedo como una manchita negra, no sé si lo alcanzan a ver. Son como algunos mini errores pero que la verdad considero que van a ser fácil de solucionar. Pero bueno, vamos a continuar y ya me estoy emocionando mucho por el resultado, creo que sí va a quedar bonito. Entonces, vamos a seguir. Aquí está Elliot. Le estoy preparando aquí otra bolsita, pero para esto vamos a utilizar volumen 10 para no quedarme pelona. Hola, ya estamos de vuelta y al final así quedó el asunto. Creo que ya casi todo el rosa se fue, la verdad se fue súper rápido. Creo que más que nada tardamos un poquito como en la parte de arriba que quitando las manchas que yo me hice. Pero voy a esperar unos 10 minutos más o menos para que la parte de arriba se me aclare un poquito más y ya me voy a lavar el cabello. Esta blusa saco solamente uso para decolorarme el cabello pero no la había encontrado. Y ahorita que me bañé me quise volver a poner la misma para no ensuciar otra. Pero estaba llena de colorante y ya estaba como muy incómoda ponérmela. Entonces regresé a esta que se ve así por todas las veces que me he pintado el cabello con esta. Sí noto un daño ya como en mi cabello obviamente porque pues sí ya me lo he colorado muchas veces. Entonces esperemos que eso no se vaya a empeorar. Estoy feliz pero también estoy un poco triste por el daño que veo. Sin embargo voy a cuidarme mucho de mi cabellito. Voy a intentar no estar utilizando como tanto calor en él. Y ya pero creo que he tenido el cabello peor. Y he sobrevivido entonces vamos a sobrevivir esta vez también. Ya pasó un ratito desde que me lo pinté. Estábamos viendo chiquelirón. Y por eso ya no les enseñé como el proceso. Pero estoy muy emocionada. Creo que justamente le atiné el color. No se va a saber hasta que me lo lave pero hasta ahorita estoy muy feliz. Sí estoy algo triste porque debo de admitir que sí se me maltrató un poco, un poquito mucho mi cabello. Pero este, miren, las soluciones serían cortármelo unos dos, tres dedos. Entonces tampoco es nada así como horrible. Y hace mucho tengo ganas como de utilizar este color porque hace años lo había utilizado. Y ojalá sí quede como yo espero, ojalá quede parejito, ojalá quede como yo me lo imagino. Entonces ya me faltan nada más media hora esperar para poder lavármelo. Y me lo voy a lavar, me lo voy a secar y probablemente se los vaya a enseñar hasta mañana. Pero pues es unos minutitos, bueno es unos segundos para ustedes. Entonces ahorita nos vemos, ¿ok? Tal vez se estén preguntando, ¿qué pasó? Anoche no vio de haber pasado. Pero anoche vamos a pensar que todo este video, todo lo que ustedes han visto hasta ahorita, es parte de su imaginación y realmente no pasó. Básicamente anoche fue horrible, estuvo horrible. Pero considero que me lo merezco por estar jugando con el destino de mi cabello. Resulta que como pueden ver anoche yo me lavé mi cabellito y cuando lo traía güero estaba, se sentía mal, se sentía feo. Pero yo decidí ignorarlo y continuar. Me puse el tinte, cuando salí de la regadera pues no me acabó, no me había visto todavía yo. Y me dice Elliot, ¿por qué tu cabello está güero si te pusiste el tinte? Y yo, mmm. Y me asomo en el espejo y tengo todo esto naranja y de aquí hasta acá güero. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que mi cabello ya no servía. Porque dije, si un tinte así fuerte no me pintó el cabello, ya se murió. O sea, ya nada va a absorber, ya está muerto, completamente muerto. Y lo peor fue cuando me senté porque fue como, bueno pues ni modo, igual me compro. Todavía pensando yo, igual y me compro otra caja, igual y me pongo otro tinte, igual y ese tinte no era bueno o lo que sea. Ay, creo que la luz está como muy fuerte. Y cuando me siento aquí a vérmelo en el espejo y me toco mi cabello, se me empieza a caer en pedazos. Y voy a ser sincera, mi primera reacción fue llorar porque yo ya me imaginaba este año con cabello largo y sentía que por fin lo estaba logrando. Aunque lo tenía muy maltratado desde antes del rosa. Pues yo, no sé, dije, bueno maltratado pero voy a llegar al cabello largo. Y mi cabello se estaba rompiendo entonces me puse a llorar y dije, ya fue. Me tenía que dormir y dije, no me voy a dormir con el cabello así y para secármelo esto va a ser horrible. Se me está cayendo pedazos, ya. Entonces agarré unas tijeras y me lo corté hasta aquí. Me corté todo mi cabello. Pero aún así todo lo que me quedó como de aquí abajo estaba maltratadísimo, estaba horrible. Entonces dije, ni modo, voy a tener que ir a que me arreglen el cabello. O voy a tener que ir a que me quiten todo mi cabello. O sea, yo ya me imaginaba con un pixicot así. Que ya lo he tenido y me gusta, pero pues no era como algo que yo quería hacer pues. Y por eso no estaba como feliz. Hoy en la mañana marco a varios locales. No tenían cita, no podía ir. Y me encuentro con un lugar. Mandé mensajito porque era temprano. Y me dicen, si puedes llegar en 15 te atendemos. El chico que me atendió fue súper lindo, fue súper amable. Les voy a poner aquí una foto de cómo llegué al lugar. Y mi cabello de verdad estaba horrible, horrible. Yo no puedo explicarles lo horrible que se veía, que se sentía. Yo de verdad ya me veía pelona, pues así que completamente pelona, sin un pelo. Así me veía yo. El chico de la peluquería la verdad fue súper lindo. Y me dijo como, ¿te puedo cortar el cabello hasta aquí? Yo todavía estaba un poquito terca con que quería tenerlo cobrizo. Dije, si me lo puede. Bueno, no es como que soy aterca, sino que fue como, pues ya me hice todo esto. Pues mínimo, si se puede, pues ya que me lo ponga. Y le dije como, ¿crees poder ponerme el cobrizo? Y me dijo rápido que no. Que ya rip. Y fue como, te voy a poner un oscuro, te puedo poner un chocolate, te puedo poner un negro. Y yo ponme negro, ya. Ponme negro, ponme mi color natural para ver si... No prometo nada, la verdad, pero pues por lo menos si me detengo, aunque sea un tiempo, a estarme haciendo tantas cosas en el cabello porque de verdad mi cabellito no puede. Me pintó el cabello. Yo tenía mucho miedo de que el tinta negro no fuera a agarrar como no me había agarrado el cobrizo en la noche anterior. Gracias a Dios agarró, agarró bien. Y la verdad es que cuando lo estaba viendo como me pintaba el cabello fue así como que, wey, es que yo no, ya no lo voy a hacer. A ver, llevo años pintándome y cortándome el cabello yo sola, pero siento que esta experiencia me dio como lección que no me puedo hacer eso yo sola, pues. O sea que, pues al final yo no tengo esos estudios, yo no sé mucho de las cosas. Y además, haciéndomelo yo sola, pues me desespero y veo que se me está decorando acá y tengo que estar acá. Entonces, mi lección es, no me voy a volver a hacer algo yo sola. Si me quiero hacer algo, probablemente mejor vaya que me lo hagan. Me cortó el cabello. De verdad, yo no sé cómo, pero me lo arregló. Obviamente sigue maltratado. Ese es el corte que me hizo. Y además quedó súper lindo, o sea, creo que de las veces que me han cortado el cabello cortito, es una de las veces que más me ha gustado. Me cortó mi cabellito, me dijo nada más y me dijo como, por favor, ya no te hagas nada. Y yo, sí, ya no me voy a hacer nada. Y fue súper amable, fue súper lindo. Este video tiene un plot twist. Yo de verdad, si me hubieran dicho ayer a las 3 de la tarde que esto iba a ser mi realidad hoy, no te creería. Yo sigo en shock. Yo sigo pensando que yo tengo mi cabello rosa largo, pero ni modo. Y lección aprendida, de verdad, de verdad que lección aprendida. Además se sintió bien a gusto. Yo no tenía que preocuparme por nada y que él hiciera su trabajo. Y yo nada más estar ahí existiendo. Entonces, así está el asunto. Muchas gracias por haber visto este video. Suscríbete y dale like a este video. Y para que tal vez próximamente pueda monetizar aquí y pueda pagar todas las tonteras que me dicen mi cabello. Bueno, muchas gracias por verme y los quiero mucho para ir. ¡Gracias! ¡Gracias!